El senador de la República, Gustavo Petro, estuvo en Medellín hablando sobre la convergencia de fuerzas alternativas a la que pertenece el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz y Colombia Humana. Petro dijo que de estas colectividades hacen parte hombres y mujeres importantes con liderazgo social por la defensa de los derechos humanos y la lucha por un país progresista. Estos líderes aspirarán a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia y conformarán las listas al Consejo de Medellín y a la Asamblea Departamental de Antioquia. El parlamentario dijo que en el caso del candidato único de la coalición para la Alcaldía de Medellín, la próxima semana se decidirá entre Jairo Herrán Vargas de Colombia Humana, Víctor Correa Vélez del Polo Democrático Alternativo y Jesús Ramírez del Maíz, el candidato único.